Por esta vez quiero decirte aquí Que un recuerdo del ayer Que juntos nos amamos y Recuerdos la pasamos bien Y hoy quiero que sepas que Me cuesta imaginarte así Ahora estoy con ella y tú No te quiero más y ya Con ella he vivido un amor más profundo Y solo un segundo Mato la costumbre de hacerte mi mundo Por eso es rotundo Que te digo adiós Adiós Quiero que olvides el pasado Así como yo Ahora soy feliz Con él Y hoy quiero estar con él Dejemos que esta historia linda Que nunca pudo ser Lloraste y sufrías Pero ya no Te lastimaré Te lastimaré Por esta vez quiero decirte aquí Que un recuerdo del ayer Que juntos nos amamos y Recuerdos la pasamos bien Y hoy quiero que sepas que Me cuesta imaginarte así Ahora estoy con ella y tú No te quiero más y ya Con ella he vivido un amor más profundo Y solo un segundo Mato la costumbre de hacerte mi mundo Por eso es rotundo Por eso es rotundo Que te digo adiós Adiós Quiero que olvides el pasado Así como yo Ahora soy feliz Donde ya tu destino Está con él Dejemos que esta historia linda Que nunca pudo ser Lloraste y sufrías Pero ya no Te lastimaré Te lastimaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!